El potro fue uno de los métodos de tortura más comunes durante la Inquisición en Europa durante la Edad Media, y esto se debe a su poca complejidad de fabricación y uso. Pero hay que dejar en claro algo, y es que todo método de tortura, por sencillo que parezca, ejerce un daño físico y psicológico que muy pocos podrían resistir. Este es uno de ellos. En España fue el principal método de tortura en los juicios del santo oficio, para sacar confesiones de personas que eran acusadas de hechicería, herejía, disidencia y adulterio. En otros países europeos se utilizó con la misma finalidad. Originalmente el artefacto era totalmente horizontal, pero con el tiempo se volvió más complejo y los fabricantes añadieron grados de inclinación que lo volvían más letal y doloroso. También había una versión en la que se añaden pinchos metálicos para desgarrar la espalda o el abdomen, conforme se añade tensión al cuerpo. El modus operandi era el siguiente. El sentenciado era recostado con el torso desnudo sobre una superficie plana. Cada extremidad se sujetaba con cuerdas o cadenas hacia un sistema de torno, que funcionaba con manivelas. Cada giro aumentaba la dosis de dolor, debido a que las cuerdas tensaban el cuerpo humano en direcciones contrarias, hasta causar incomodidad y lesiones peligrosas si el verdugo así lo deseaba. No había hombre o mujer capaz de tolerar tal castigo. Todos terminaban doblegando su voluntad y aceptaban los cargos por los que se les acusaba, aún sin saber la razón de su interrogatorio. Con el tiempo, esta tortura podía volverse más horrible al combinarla con otros métodos de tortura como el de las garras de gato. Igualmente, las versiones que sucedieron a esta tortura fueron realmente horribles y podían causar la muerte si el verdugo se sobrepasaba. Si bien el castigo sólo tenía la finalidad de sacar confesiones, había inquisidores de mente retorcida que eran capaces de llevar el castigo a un punto de daño extremo. Ejercer demasiada presión causaba deslocamientos y, en el peor de los casos, desmembramientos o la muerte. Los verdugos más piadosos podían dejar libres a quienes fueron víctimas de falsas acusaciones, pero la aplicación de dicha tortura podía causar secuelas permanentes. El artefacto de tortura se empleó también en la persecución de judíos radicados en España, donde se les enjuiciaba por conservar las tradiciones del judaísmo y fingir su conversión al cristianismo. Aún después de varios siglos, se les siguió utilizando para obtener confesiones de todo tipo. Esta fue la historia del potro de tortura. Si quieres conocer algún instrumento más, házmelo saber en la caja de comentarios. Te invito a suscribirte a mis canales para que no te pierdas los siguientes videos. Yo soy Brian Abelino y nos vemos en el siguiente video.